Hola, buenos días. Estamos aquí con Begoña Zubero, en la casa del artista Nautilus Lanzarote. ¿Qué tal tu estancia en Nautilus y qué tal tu estancia en Lanzarote? Fantástica. Estratosférica, maravillosa. Placer. Begoña, eres fotógrafa. Cuéntanos algo de tu trayectoria como fotógrafa antes de Lanzarote. Bueno, me formé entre Madrid y Nueva York. Los dos sitios fueron importantes para mí, pero sí que tengo una formación bastante de escuela americana y luego he trabajado en diversos sitios del mundo. Mis proyectos me han llevado por muchos lugares, afortunadamente, y ahora mi campamento base está en Bilbao, pero ahora mismo estoy viviendo entre Roma, hace tres años y Bilbao. Así que tú en este momento estás en la Academia de Arte Española en Roma. He estado en la Academia de España, primero con un proyecto sobre los espacios, la arquitectura del poder, del fascismo italiano, y luego he estado otros dos años catalogando la colección de la Academia porque cada artista plástico que ha pasado desde 1893 deja una obra o dos y esa colección había que catalogarla. Entonces he estado trabajando en eso y en mis proyectos también. Viajaste mucho entre Rusia, Polonia y otros países. Claramente Italia. Estuviste quizá más tiempo en Italia. Bueno, anteriormente a la beca de Roma hice un proyecto que se llama Existence, que es un recorrido por los espacios de poder, por las arquitecturas de poder o por los lugares donde han sucedido cosas bastante fuertes y traumáticas que tienen que ver con la historia del XX, con nuestra historia muy reciente. Es un recorrido que me hace en Italia en el 2003, creo, no me acuerdo muy bien, y luego lo seguí por Alemania, por Polonia, por Moscú y por Armenia, por Yerevan. Es un proyecto que me llevó a todos estos sitios y que tardé cinco años en acabar. Sí que hay un catálogo de este proyecto, ¿correcto? Aparte de una exposición. Sí, sí, sí. Luego se hizo un libro de fotos sobre el aeropuerto de Tempelhof, que es solamente una parte del proyecto, se hizo un libro de fotografía, y hay un catálogo sobre esta exposición, sí. Begoña Zubero ha hecho una de las obras más curiosas con fotografía en Bilbao, me parece. Más curiosa en el sentido que va a ser única con fotografía, ¿no? ¿Has cubierto...? Sí, es una colaboración con los arquitectos en el nuevo edificio del Ayuntamiento de Bilbao, en realidad es un muro al exterior, son 400 metros cuadrados de fotografía, y en realidad es, yo creo que es de las primeras intervenciones públicas permanentes, que se hacen con fotografía, porque sí que es verdad que ahora tenemos unos ISOs de calidad y una durabilidad garantizada al exterior, que antes no teníamos, y bueno, para mí ha sido muy interesante el trabajar las fotografías desde ese punto de vista, ¿no? El trabajar un proyecto pensando en una obra pública, en una obra exterior, en algo permanente, de esas dimensiones, y que tiene que hablarse, tiene que estructurarse, y se tiene que entender con el resto, ¿no? Con lo que es el espacio propiamente peatonal, por donde pasa la gente, con los edificios que tiene alrededor, bueno, ha sido una manera de trabajar muy diferente a la que te planteas en el estudio cuando haces una expo más convencional, ¿no? Begoña, era digital. Por una fotógrafa, ¿esto significa una mejora o echas de menos las manualidades de antes? Bueno, yo sigo trabajando en las dos cosas, ¿no? Se ha convertido en algo complejo, y caro, y romántico trabajar en película, pero es un proceso, es muy diferente y muy interesante. Pienso que, por un lado, la fotografía está en un momento fascinante, ¿no? Está en un momento realmente, o sea, yo, a pesar de todos los contras, que puede haber algunos, creo, entiendo que hay más pros, ¿no? Yo, desde luego, he vivido una revolución y una manera de entender la fotografía, y he trabajado, vengo de trabajar, yo empecé a trabajar, todo absolutamente analógico, por supuesto, y estamos en el punto que estamos, ¿no? Y creo que todo eso es muy interesante, ¿no? Porque depende para qué, realmente es fascinante el momento en que estamos viviendo la fotografía. Entonces, yo pienso que sí que se ha convertido más complicado trabajar en película, pero, mientras haya la posibilidad de trabajar en ambos, pues creo que esto enriquece, ¿no? Que poder tirar del hilo del analógico o tirar del hilo del digital, dependiendo del momento, de tu estado, de cómo quieras trabajar y de lo que quieras hacer, pues me parece que suma más que resta, ¿no? Muy bien. Begoña, sé que has tenido una conferencia a la Pancho Lasso. Te han invitado dos fotógrafos, el FD Departamento de Fotografía, me parece, Pepe Vera, y otro fotógrafo. ¿Qué tal tu experiencia en la Pancho Lasso y tu conferencia? Bien, fue una cosa así, que surgió de una manera muy espontánea, no he sido nada preparado, ni pensaba que iba a tener que hacer algo así en esta estancia, pero bien porque yo creo que, no sé, la educación es un tema importante y había un montón de chavalería ahí, interesada por la foto, que tampoco salieron oyendo, con lo cual algo les quedaría. Y bueno, no es que sea una cuestión de dar consejos de abuela, pero creo que es importante la transmisión, ¿no? Creo que lo que sabes y lo que has aprendido en el recorrido, desde un punto de vista, además, absolutamente práctico, está bien, está bien, para mí fue un placer dar la conferencia, la verdad. Begoña, última pregunta. ¿Qué te llevas desde Lanzarote y qué vas a hacer a tu vuelta? ¿Qué voy a hacer aquí? No, no, en general, a mi vuelta ahora. Bueno, ¿qué me llevo de Lanzarote? Bueno, me llevo una confirmación, ¿no? Porque tengo que decir que es mi primera vez en la isla, ha sido mi primer viaje, mucha gente me había hablado, mucha gente había estado, mucha gente ha comentado, el paisaje, la luz, y bueno, he confirmado que todo esto es verdad, que realmente el paisaje es muy interesante, que tiene una cosa muy curiosa, porque parece muy homogéneo, pero es muy diferente, parece todos los días el mismo y todos los días son muy distintos. Entonces creo que hay una cosa que me interesa mucho de Lanzarote, es que dentro de una supuesta igualdad, de algo que es muy lineal, como tal, muy lineal en el fondo y en la forma, y luego creo que tiene muchas capas, ¿no? Creo que tiene muchas cosas donde escarbar y tiene muchísimos matices muy interesantes. Y nada, de aquí me voy a Calabria, voy a hacer una residencia ahí en un pueblo que se llama Cosenza, que me gusta mucho el nombre de Cosenza, y voy a estar allí con 15 artistas, me parece. Es una manera también que creo que es el primer año que lo hacen y quieren poner un poco el pueblo en valor y en marcha a través de estas residencias. Y luego estaré en Roma una temporada y luego, pues, no sé, ya veremos. Muy bien. Begoña, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos verte pronto en Autilus Lanzarote y claramente en la residencia. Y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!